Esta noche en Enfoque Global hemos querido hacer un programa igualmente universal con nuestro gran cantautor Frank Quintero y en el segmento pasado Frank nos comentabas sobre el tema La Dama de la Ciudad, a mí esa historia yo la conozco de primera mano pero quiero compartirla con nuestra audiencia por favor, ¿me estabas contando? Sí, la letra viene de mis abuelas que eran de Calcagua, de Valvento, me contaban que en sus años mozos, o sea, era una cosa donde todo el pueblo se despertaba cuando venía la gente de la ciudad, porque era considerado Calcagua y Campos porque la distancia era 14 horas en una carretera de tierra, de Caracas a Valvento, o sea, imagínate, y era todo una fiesta cuando llegaban sobre todo las muchachas de la ciudad al campo, ¿no? Entonces ahí vino la idea de un joven campesino que se enamora de una chica de la ciudad y ella nunca ni cuenta ese dios porque no lo tomaban en cuenta cómo pasa mucho. Pero lo bonito de eso es que para hacer el vals como tal, yo quería que sonara con instrumentos, entre comillas, modernos, no al pacote de la ciudad, yo quería que tuviera piano eléctrico, batería, viajo eléctrico, guitarra eléctrica. Tenías la influencia del de Maru. Exactamente, entonces Chuchito Sanojo, que yo lo había conocido en Berlán, Suiza, porque le estaba estudiando orquestación, le toqué la canción, entonces él me dijo que iba a hacer el arreglo, entonces nos robamos frases del pajarillo, frases de Paralisa, metimos una orquesta de 60 músicos, arpa clásica, brínico, de la producción, e hicimos esa cosa que a través de los años, o sea, la canción lejos de ponerse, como digo, fuera de foco más vigencia, yo la hice en el año 2000 con un músico amigo mío de Los Ángeles en su disco, que se llama Dejan, y la nominaron como un mejor disco de jazz del año, y está, la mamá tiene su iluminación, a ver, a mí, algo, tiene innumerables versiones de los fundos universitarios de Simón, que me va a descansar, y las versiones así, en YouTube, si te metes en YouTube vas a innumerar de las versiones que tiene la canción, y es una canción que creo que no pasa de nada, y además que sabe a Venezuela, que es lo que más me queda que al mismo tiempo, sin duda, tienes 35 años de trayectoria, se dice fácil, no sé si me quedé corto, por lo que creo que un poquito más, te decía al principio, más de 100 canciones, yo fui uno de los que cuando en mi adolescencia, primero me enamoré con mi actual esposa, que era mi novia, que estábamos en el colegio con Frank Quintero, no podía yo trataba de cantar aquella canción tan bella, todo pasará, apóyate en mí, pero después vinieron otros temas, como agua dulce, por ejemplo, química, la chica de los 80, en fin, ahora tenemos un Frank Quintero, que al igual que muchos venezolanos se ha tenido que ir fuera de nuestra frontera, ¿cómo ha sido ese proceso de readaptación y de reinvención de Frank Quintero? Bueno, yo salí de la zona en el año 79, cuando me fui a estudiar, después de graduarme, como tú sabes, está precisamente pasando por eso ahorita, esta ciudad es fría, para nosotros, porque nosotros venimos de otro sol, y gracias a los inviernos que eran demasiado duros, pero me dio una retritis muy fuerte, y entonces el médico me consejo, me dijo, bueno, te vuelves para tu país, o te vas para un sitio, un clima parecido a tu país, entonces fui a California, me encantó de irme a ir para California, y tuve 15 años allá, después de California, una vez más, el amor cambia el destino y los planes, conocí a la mamá de mi hijo en Venezuela, y me fui a Venezuela, y después me vine para acá para mí, hace dos años, y ya tengo que ir, y es, me costó más adaptarme a Miami que a los otros sitios, porque Caracas, o Caracas que es mi ciudad natal, es una ciudad con mucha personalidad, y es un sitio donde tú te mueves bien, o sea, por la misma ciudad, te diriges, te orientas, si vas para el norte, sur, estoy bien visto, porque tienes puntos de referencia, entonces si vas hacia el lápiz, la tía, si vas para allá, Miami es una de las ciudades, no sé si hay otras en Estados Unidos, que es como cuatro cuadras que se repiten, son todos iguales, entonces tú no sabes si estás en el sur, si estás en el norte, te vas orientando, y además es una ciudad multicultural, que hay de todo, y entonces a mi modo de ver, le falta cierta persona, esa personalidad que tiene Caracas, y que tiene París, y que tiene Los Ángeles, y que tiene Madrid, y que tiene Montreal, y que tiene Barcelona, España, y que se está, hay que buscar la manera que te guste, que la encontré gracias a Raquel, Raquel me enseñó a esta ciudad, que ahora me encanta. ¿El público, Fran, cómo te ha tratado en Miami? Muy bien, fíjate que esto ya estaba pensando eso, que en cada lugar parece mentira, hoy por ejemplo, yo me acabo de comprar un piano para mi estudio, y entonces la situación es que saqué en la caja y la boté en el sitio donde estoy dando clases ahora en Weston, y después dije, oye, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar este piano por otro en la caja, hoy introducí en la caja, entonces llamé, y la persona que maneja el departamento de mantenimiento de una sola, ¿no? Y me dijo, no, Fran, yo te volví a la caja porque es tu estudio, o sea, y ese sería el ventaje, donde yo voy siempre, hay una persona que me conoce, y entonces me hace la vida más fácil, o sea, entonces eso también es una ventaja de esta profesión, ¿no? Y el público siempre ha sido, está pasando algo con lo de la película Soul. Sí, ¿cómo no? ¿Tu doble? Sí, bueno. ¿Quién es el doble quién? Entre, quería oír un montón de felicitaciones por el Oscar, qué bueno que te ganó este Oscar, de la radio compás, que se lo soy. No, es que yo no he visto personificación más exacta a una persona de carne y hueso y la vida real que la personificación de esa película de tu persona. Te deben tener realmente ya, digamos, apunta a ritmo de autógrafo, ¿no? Sí, ¿no? Y afortunadamente un amigo mío conoce al escritor de Pixar, que escribió el película. Correcto. Me pusieron por Tateguané y hablé con él y le dije, mira, o sea, yo no te estoy llamando. ¿Copy rights? No, no, estoy diciendo que voy a escuchar. Si fue a ver o no, buenísimo, porque me ha hecho un permiso, por favor. Y yo he tenido esta suerte, digamos, sí, del cariño del público. Esa es una cosa que no tiene precio, de verdad. Bueno, ya te digo, han sido unos años quizá de mi generación, los años más bellos, los años de nuestro bachillerato, los años de la universidad. Tú comenzaste con un género que era, digamos, cuando todos se empeñaban en tratar de seguir las letras en inglés. Tú le pusiste a tu musa, le pusiste las letras en español. Entonces era muy bonito compartir esto en nuestra juventud. Como te he dicho, conoces a Gaby. Yo canto muy mal, pero me quedaba muy bien con las letras de tu canción. Tenemos que ir a la pausa, querido Fran, pero en el próximo segmento vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido este proceso, ciertamente, no solamente de adaptación, de relanzamiento. ¿Cómo te has adaptado al COVID? Que es otro tema que ha tenido disruptivo, que ha tenido que obligar a los artistas a reinventarse. Es el señor Frank Quintero. Ya venimos con ustedes en un segundo. No se aparten de nuestro lado. ono Isla de la mesta. ¿Quiénes? ¡Quédoso! No se aparten! ¡Quédoso! No se aparten de nuestro